Música Gusto le doy a la vida, gusto le doy a la vida Que la vida gustó, sí, que la vida gustó Gusto le doy a la vida, que la vida gustó, es, que la vida gustó, es Gusto le doy a la vida, y dichoso en mi partida Agradecido estaré con mi huasteca querida Que en su brazo no arrullé A-ha, a-ha 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 Gustoso sería por verte a cualquier hora del día A cualquier hora del día Gustoso sería por verte a cualquier hora del día A cualquier hora del día A cualquier hora del día Si me permites quererte complacer A-ha 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 Hoy mi gusto escucharán, porque por mi gusto vivo Porque por mi gusto vivo, y hoy mi gusto escucharán Hoy mi gusto escucharán, porque por mi gusto vivo Porque por mi gusto vivo, y hoy mi gusto escucharán Hoy le canto a Iguatán, al amor yo no te olvido Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos Costa Rica, Iguatán y a seis mil pueblos queridos